Música Hola chicos y chicas Aquí les traigo un nuevo video para el canal Y que creen que se me fue el internet Y como se me fue Vamos a comentar Y vamos a jugar este juego Que esta muy bueno Pero antes de comenzar Quiero pedirles el reto de likes Y para esta idea tenemos que llegar A 3 likes Si lo superamos podre traerles Más de este juego Estoy comenzando A ver A ver si puedo Si lo puedo lograr Vamos a intentar A ver Había perdido y se me fue el internet Ahí esta A ver que puntos alcanzamos Porque ah miren un pastel Es el cumpleaños del dinosaurio Hasta hay un globo ahí por ahí Una nube de globo O no se de que sea Pero no importa Bueno ya vamos a seguir aquí Oh ahí va Ah Perdí Y no se si ustedes ya habían jugado este juego del dinosaurio Pues esta padre Si quieren saber como lo pueden jugar este Disculpen si estoy haciendo mucho Porque es que me están Me están hable Me están llamando Pero No importa Voy a seguir aquí Con el dinosaurio Este No Esto pues es que no puedo acomodar esta cosa Ah No puedo acomodarla bien Pero no importa Vamos a Seguir con esto Hoy Por poquito y me pego Es que está muy difícil hacer esto Porque Yo ya lo he jugado No Entonces No Se me fue Bueno no importa Vamos a seguir con el dinosaurio Si a ustedes les gusta este juego Déjenme en los comentarios Y si quieren saber como se llama el juego Siga más Dino Dino Rex Ay Bueno Vamos a seguir con el juego A ver Ya disculpen si estoy haciendo mucho corto Es que me están Como les había dicho Hace rato Me están llamando Y a ver Ah Ahí voy a brincar De alegre Ah Pero también me pasa por estar jugando así Ay Ah no les había dicho Creo que se llama Creo que este juego se llama Dino Rex Y si lo quieren jugar Y si lo quieren jugar Nada más apagan el internet Si es que Algunas veces les aparece Y otras Pues otra vez No les aparece Quiero conseguir más Quiero conseguir más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los números que había? A ver No están Pero bueno Ya ni modo Ya vamos a Oh No puede ser A ver cuántos puntos puedo hacer Lo único que hago es brincar los cactus Y ay Y ay Estoy atando Ay Soy el peor jugando este juego Físico me les decía Que no me lo hay Que lo único que hago Es este Soltar puros cactus Ahí va este Pero bueno Antes había números Ahora no sé por qué no hay Gracias a ver Quiero decir Quiero ir a ver Quiero ir a ver Gracias No Gracias. 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 Gracias.